MIMO RAVE Ahora estoy uno por mi cuenta Para mi paga la renta Que si no, no te da el time Voy ahora a estallar No hay fenomenos Ago y no hay Porque me dejaste otra noche Ahora estoy No me siento No me siento No me siento Gritando lo que hice hace años Me siento extraño Nada mal de un todo rato Tú eras mi reina de París Te cambié por imposible Fue mi mayor mistake No podré salir A cada día Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Comerches de comer No van tan tan seno en el grife Para no Hace que romper No te vistes Súbete a mi coche Y olvidemos que estamos tristes ¿Quién estáis?